Hola Nakama, aquí fans se les trae mi reacción a la película de Bonny Girl Senpai de la Mai Chiquita, una que pues lastimosamente no salió por acá en el cine, o quizás no tan lastimosamente, ya que no tuve la oportunidad de ir a verla nunca y que pues por ende esta es la primera vez que la voy a ver, que la voy a reaccionar y que la tenía muchas ganas de ver después de haber visto la de Kaede, que ya está aquí en el canal también, que por cierto la encuentran en la tarjetita de aquí, por si todavía no la han visto en mi reacción, pues ahí la tienen. Pero bueno, como siempre se agradece mucho ver más de Bonny Girl Senpai, que es un anime excelente, con películas muy buenas como la primera, la segunda que es la de Kaede y ahora esta. Así que espero que disfruten mucho esta reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción. 9 de marzo. Eso es, terminando clases. Ah, es que así terminó la otra película, ¿no? Creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Me olvidaba ese pequeño dato. Síndrome de la pubertad. Síndrome de la pubertad. ¿Y qué será? ¿Que más si soy chiquita o hay dos más? Buena pregunta. Pasada. Pasada. ¿Qué jugada fue esa? ¿Síndrome de la pubertad? Ah. A ver. Está. ¿Sigue ahí o? ¿Pero sigue ahí? Uy No, como que llegó Mai Y desapareció ella No se tomó la pastilla Me paso Sí Actuación infantil ¿Pero por qué sería? Es aprovechar el bub Caraje rico Quise aprovechar su oportunidad Yo solamente veo ganancia ahí ¿Sí? No, no, no O sea, sí, pero Por ella uno pasaba Diez mil cosas más, no hay problema Sí, cualquier cosa O renda mil Se tenía que decir y se dijo De algún lado tenía que salir Pues no ¿Verdad? Lo tengo bien entrenado Yo solo veo ganancia Vuelvo, repito, pero bueno Sí Lo que juega Sakuta es increíble Y al mismo me pregunto yo Ah Mira tú ¿Será que quiere acercarse? La pregunta es por qué Ojalá sea con buenas intenciones Sí, ojalá Mirá tú No, no No, no No, no No, no Pero no 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 Eso es super. Gracias. Gracias. Eso siempre dicen. Espero no saberlo nunca. Eh. No entiendo por qué todavía no se pone la vestor ropa. Yo también sigo esperando. Esperé todo el lado pasado, pero bueno. Yo confío todavía. Ey, ey, qué buen fan service. Y se puso bueno. Sí. Ay, ahora qué. En serio. Uy. Soy más feliz que nunca. Se lo puedo escuchar refrieren. Yo me imaginaba algo así. Yo pensé que sí, sí iban a ver, pero no. O sea, en el rato que apareció May y empezó a hablar con Sakuta naturalmente y no le dijo nada. Dije, ah, bueno, se desapareció a la May chiquita. Sí, es probable. Pero dijo Shoko, ¿será? Que le pregunte, yo quiero ver. Así es. Verdad. Es más, déjeme ver que está feliz. Para hacer que mis lágrimas valgan algo. De acuerdo. No, 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 no. Actuaba bien Basada Z, Z, Z Se me cayó un ídolo Pasaste la prueba Pasaste la prueba, Sakuta Que grande Me he olvidado que existía Tremendo desarrollo Ey, ey Es Ojo. Aprovechar. A ver. Increíble este tipo. Se viene. Más ganancias. Tan cerca, tan cerca. Mira, Sakuta. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso dicen. Qué galán. Pero igual consiguió las firmas ya. Si te das cuenta, May dijo. Me voy a enojar. No dijo que le iba a deshacer. Nunca lo dijo. No lo sé. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Ey, May. No te pongas así, por favor. Aquilo, calma, calma. Calma, calma. No. Perdimos. Perdimos. A ver. Hazlo saco Te carajo Muévete No importa quién sea Nada Dejan La otra cae No me hubiera hecho esto A ver ¿Todavía se puede? Confía Confía Remontada Estoy disgustado Enojado ¿Qué? Se hubiera esperado cinco minutos Y le decía Bien Bien Crecimiento de personaje Brutal, la verdad Perdón la interrupción Se hubiera enojado Sí Yo confío que nos lo van a dar después ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Uy Qué fácil la controla Supongo que es la mamá No me acuerdo cómo era ¿Será ella? No me acuerdo Ah, no, no, no Ah, creo que ella es la que la ayudó Cuando el tema del colegio Sí, sí, de verdad No me acuerdo cómo se veía ninguna de las dos Pero igual preocupa un poco O sea, sí, pero creo que ella está diciendo que lo quiere hacer todo va a estar bien Yo confío ¿Qué? 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 En verdad no ha pensado en eso Bueno, es normal Ah, ahí está Al final del día Sakuta siempre está ayudando pero carga con muchas cosas Sí Literalmente el todo yo ¿Qué? 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 ¿Ofertón? No esperaba menos, la verdad. Me preocupa a Sakuta. Sí. Uy. Casi cualquiera. ¿Qué te digo? A mí sí me han motivado mujeres en mi vida, pero... No era Mai, así que Sakuta no puede fracasar. Verdad. Es muy sencillo. Ah, mira, Mai fue. Bueno, es que se logró. Sí. Una fiesta. ¿Cuándo? No. Sí, pero creo que se va a dar a la mamá. Eso sería un problema. No pasa nada. Pero está bonita la ropa que le regaló Mai. Bueno, sí. Sí. No ves. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? A Kaede la veo mucho más animada. A Sakota la veo como en conflicto, la verdad. Está como... ¿Qué te digo? Eso pasa cuando te guardas las cosas y haces como si no pasará nada. Sí. Es más, me estoy pensando preguntar si este conflicto también tiene que ver con el síndrome de la pubertad que está pasando. No solamente lo de Mike. Yo estoy pensando que sí. Porque lo veo muy indiferente. Sí, creo. Qué mala suerte Que justamente ese día les llovió Sí Mete más drama al asunto Pero eso no es una clínica No Dijo que estaba muy bien Al parecer ya la veo Solamente en reposo nomás Eso es verdad Uy, uy El reencuentro, a ver No me van a poner triste, por favor Eso estaba pensando yo Que no le hagan tan emotivo, no sé O problemático, depende Triste es feliz, sí Pero no triste, triste No, creo No, creo No, creo No, no, no понимаю Bueno, tranquilidad por ahora Por lo menos Si Siendo una familia funcional Increíble Algún día Pero nunca lo voy a hablar Con la madre Bueno, el foco era Kaede Pero Igual si me hizo raro Es que puede que sea raro ¿Y que se va a quedar a Kaede? Si Ah, para que la visite Creo que El hacerse cargo de todo Lo ha hecho como tan independiente Que ya No sé No sé si eso es algo bueno O sea, no digo que sea bueno Pero No es como Kaede Que vuelve a los brazos de sus padres Y así Sino él es como Sí, son mi padre y mi madre Pero Como que ya soy un adulto No sé, algo así No sé si Que Maison te diga buenas noches Si son buenas noches Seca, se seca Noches porque buena es ella También Facilito el tuto, vas a ver Ay no 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 te creo Toca buense traje de conejita Sakuta Así parece Esta si que no me la vi venir Estaba a punto de ser Esto no me esperaba Esto no me esperaba Es que si algo anda mal Ese me hacía raro todo Quizás Futaba Supana Tampoco Futaba Es lo que se me ocurre Futaba Koga Mai Maki no Hara No No me falles así Futaba Por favor Eso te iba a decir El ultima resolvió Koga Así que no creo que Koga vuelva a resolver No Yo hubiese regresado a ver By the way Bonita cuando le deforme Koga Si es linda Pero es que hay mejores Ese es el problema Pasa Hasta el teléfono lo ignora No puede ser Eh Pues si como que hubiese conocido A un extraño Se puso fuerte la película O va O no se que es esto Eh No los puede dejar Enfréntalo Saco Enfréntalo Al menos se pudo subir el bus Ay 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 Que lo puedan ver Nope Solo nos queda Mai O Shoko Yo juraba que con la madre Ya era Eh Yo creo que ese es el problema Si te das cuenta Si te das cuenta Empieza cuando Eh La deja ahí A su hermana Y se va Si en parte Que tiene que quedarse Que No se si quedarse Pero Está bien Está bien Mmm Algo de Saco De tres De tres No lo mencioné En ningún lado ¿Pero eso es parte Del problema De la mamá Que ella tiene O Será parte Del síndrome De la pubertad De él No sé La verdad De la que de ambos Pero ¿Dónde se le acercó? Yo sí decía Que no mostraron Nada Eso que te decía Él ya estaba Como acostumbrado Eso también te iba a decir Un poquito antes Que era Que el hecho De que se haya ido No sé si No tenía resentimiento Pero igual Lo cargaron Con muchas cosas A él Sí Pero si ya no depende ¿Qué tiene que ver La mai chiquita En todo eso Entonces Estaba a punto De decirte Exactamente lo mismo Estoy ya no entiendo Pero bueno Vamos a ver ¿En qué efecto Todo esto Más chiquito? También la pregunta ¿Cómo se hace notar? ¿Cómo se hace notar? Única esperanza Es mai Ella no nos fallaría Así Ojalá no Porque si no Voy a tener un serio problema Con mis creencias Está tome chiquita Ahí está No sé No sé Si le sirve ¿Dónde lo va a llevar? Se puso raro Tú confía Let him cook No sé si se puso raro ¿A dónde se fue? ¿Habrá regresado? ¿Supongo que el domingo de mañana? ¿Eh? ¿Dónde está? Pero es el día siguiente Eso tío, así se avanzó Ah, y están todos en casa Ajá Pero no te estoy dando nada Gracias 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 ¿Verdad? 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 ¿Qué clase de Sukuyomi infinito es este? No entiendo No sé ¿Qué clase de Sukuyomi? ¿Sigue ahí? Pero si ya sabe que el problema es con la mamá Pero más que nada que era nada Aparecieron todos en su casa A mí igual todavía lo veo como Un poco apartado No sé Como gracias y se va La casa anterior Solo quiero hacer ¿Dónde está Mai? Preocupado ¿Por qué? Sí Entonces Sigue ¿Sigues algo? Ah Pero entonces Está fuertísimo pues Ay no ¿Dónde está Mai? A ver, a ver, ok, ok A ver, si está Nodokas Claro, si está ella Ah no Tengo miedo No tanto, pero quizás es que no sean novios o algo Aunque hay muchas cosas normales Así que no sé ¿Tienes novia? Pero no me das que putaba Ah, no sé, es que Ah, ya Vamos Ya estamos bien entonces, no pasa nada Creo que no nos falta nada Pero no entiendo, dijo que aún sigue en curso, entonces Igual algo está mal No es que ya se solucionó todo No sé, podría porque ya está en diecisiete de marzo No sé, podría porque ya está en diecisiete de marzo Instagram de la minita, dijo ¿Qué ha pasado? Tú sabes que Sakuta no deja pasar oportunidades Eh, ella ha sobresalido mucho Esa chica de ahí Eso te iba a decir, es la segunda vez Tercera de teoría, inclusive ¿Shoko? Sí, porque putaba está distinta, mira Tiene el otro peinado Y como siempre, ella explicando la posibilidad de que Ella sea un mundo B o otra posibilidad de tener la original Como si nada ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora eso no tenía ¿Qué te digo? ¿Latinoamérica? Sí En parte ¿Mai? ¿Debe ser? ¿Sí? ¿Majar? Sí, es el Sakuza. ¿Reiendas a un poco de un poco. ¿Debería ser el llamado? ¿Sakuza, ¿qué está haciendo? ¿Debe a comer en un salario de la comida? ¿Tienes al comercio? ¿Puedo estar en el café? ¿Debería estar en el café? ¿Debería estar en el café? ¿Debería estar en el café? ¿No? ¿Sei en el barco? ¿Debería estar en el barco? ¿Lo es? ¿Debería estar en el barco? No, como que lo tiro Se pierden las buenas costumbres No tiene cosas que resolver, ¿no? Podría ser muy perfecto Bueno, parece que está consciente de que igual hay algo que resolver Pero ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con más chiquito? O sea, sí, pero... Quizás solo son los deseos internos de Sakuta ¿Qué? ¿La manifiesta como una más chiquita porque es la licón? Exacto Ah, ok Esto es lo que debería buscar en el otro mundo Un efecto No, 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 no No, no, no No, no No Y muera a la playa a buscar a más chiquita A ver si tiene respuestas Si Mai no tiene su traje conejita no sirve ¿Por qué no me muestran Makinohara? ¿Verdad que estábamos en ese problema? Tranquilo, me resuelve O sea, sí lo consideré, pero pensé que si ya volvía A saber que tiene que solucionar ciertas cuestiones Ya iba a pasar la situación Pero parece que tiene que hacer algo más Debería estar en casa solo Pero igual, que no es un día más Sí, es un día más Es tu chambo, maldito Claro, por eso pasó un día Porque él estuvo ahí ¿No lo va a hacer? Se va Pero si es el mismo Pensé que se va de que le iba a mandar No Pero va a ser otra, supongo ¿Qué dice? Para Mai Por favor, Mai, salva al anime Ella lo tiene que hacer Es que no hay nadie más que lo haga, ¿no? Es lo justo Igual aguantaré eso Debe ser horrible Señora, no hay nadie más que lo haga ¿Y en la biblioteca? No hay nadie más Así que no hay nadie más Ay, pero es que esa cota no soluciona porque no quiere Solo se tiene que poner el fraje de conejo ya Es lo que estaba pensando Es fácil Ese era el lugar Que buen cachetazo Creo que volví al día siguiente No sé si te ves porque lo ve Lo va a pegar de nuevo Lo va a abrazar, ¿qué pasó? ¿Qué desconfías? Gano el amor Ahora sí ves a la crack ¿Cuál algún día? Ahorita ahí mismo Con el papel firmado y todo Lo que tú no tienes es que la más chiquita era la simbología de su vieja futuro Sí, te faltó análisis, eso fue lo que pasó Siempre confié Ah, la carta Se sirvió Se puede decir que el sakuta del otro mundo tuvo fe Ahora lo tiene que hacer May ¿No? Entonces algo tiene que hacer con su madre todavía Si no, no Ah, debe ser Claro, pues tiene que volver a hablar con la madre como en otro mundo La cuestión es que ella lo puede ver Confía en May Sí, aunque bueno, cuando pasó el caso de May Sakuta tuvo que aceptar la existencia de ella Hasta que al fin Es que estos ya están casadísimos Ey, ey No me antojen Gracias, Horneworks Nadie quería ver a May Todos queremos ver a Sakuta Los dos me sirven Wow Yo creo que hace mucho calor Sí Creo que aquí no me fallan con el beso Si eso le iban a dar Tienen que dárselo eventualmente Que literalmente era él El padre, el adulto Eso te decía que él ya era como que llevaba a Kaede A donde sus padres y él por su lado ¿Qué es eso? Ok Sí. Qué grande saco tú. Tantos capítulos, una ove y una película y la estaba pasando más duro de lo que pensábamos. Sí. Pero es lo que siempre decíamos, que todo era los demás, pero realmente... Ah, todo bien, está bien. Ay, 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 es que... Esa es la felicidad. Echa anime. Ya, un besito de buenos días. Bueno, ya recapitulando todo lo que pasó Sakuta, creo que es algo justo de que esté con May. Antes yo decía como que bueno, quizás lo están premiando demasiado, pero... Ah, demostró que es un crack. Pasado. Así cualquiera. ¿Cinco segundos? Es mucho tiempo. Mucho tiempo. No, pues cinco minutos te puede matar. Sí. ¿Qué arma así todo el día? Ah. Ah. Pero... Se supone que no lo ve Las cosas que ella fue una vez ¿Quién no lo vieron? Si A mi suegra Uff Qué grande me lo he hablado Es que Luego por qué dicen que minimizo las 3D Se puso hasta fachero La verdad y la verdad La verdad ¿Será que hay algo de él? Se ve medio mal Ah, mira tú Bueno, caer no lo ve ¿Cómo va a ser para que sí lo vea? Solo se me ocurre que diga algo Que se estaba guardando Eso lo ve ahora Que se estaba guardando ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿también se lo dejó aquí? Sí, eso es lo que le dijo, creo. Sí. Una llamada. Con la serie. 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 Qué bonito. Pero, bro. Dicen traje con él. No me pueden poner temas a cine para ser rara. Bueno, al menos que aquí viene la escena post-creditos donde se besa con Mai. No pierdo la fe. Tampoco que primero tanto. Pero ya lo iban a hacer. Igual puede decir que lo miramos juntos. Bueno, la verdad es que sí fue un oferto. A ver... Uy, uy, uy. Ah, qué temazo. Esas son que cantan todas, ¿no? Al parecer sí. Tres días después. Tres días después. Tres días después. Tres días después. Eh, mira. Miren ¿qué? A los tiempos. ¿Por qué? Sinceridad. Ya está. Crescente. Se logró Yo te di Menos mal, después de que me hicieron llorar tanto O sea, sí Por eso le haríamos oler a la pena Claro, por eso Donde sé que estás bien Mi pequeña Shoko Sí Eh, 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 eh Calma Qué basado No, este se va a estar casado A ver, conexión a otra peli Cuidado Qué cosa Ah, la foto en la boda O sea, con el vestido No comprender Pero entiendo que es lo siguiente que van a trabajar Lo que sigue Estuve emocionada la película Dieron unos cambios que no me esperaba, la verdad ¿Sabes qué? Igual, de hecho, desde la obra anterior Como que había tomado un tono un poquito más emocional Sí, pero es que Con la premisa de esta Que, pues, la película Literalmente creo que el nombre Hasta lo dice Que habla de la May chiquita Y yo dije, ok Es algo de la infancia de May Que ya sabemos que fue De hecho, al principio del capítulo O sea, del logo a esto Hablaban de eso Y dije, de seguro Van a tratar algo de ahí Y Saku te ayuda Y se fue cambiando Y se fue cambiando Hasta que vemos el giro De los problemas de él Y todo Y yo me quedé como ¿Qué está pasando? Claro, claro La misma puntada menciona Bueno Esto de aquí tiene que ver O con May o contigo Y como tú dices Desde el trailer Las promocionales Empecé la película Yo pensaba que Tenía algo que ver con May Y me vuelvo a preguntar Realmente ¿Qué tiene que ver May chiquita en todo esto? Es la hija Es la hija del futuro No sé si es la manera En la que Saku Manifestó Pero es que No sé por qué Simplemente no suena May normal Porque una may chiquita Bueno O ahora Es tipo inocencia No sé Imagínate que todavía Hay algo ahí Y no sabemos También También Es otra posibilidad Porque mira Con lo que pasó con Shoko O sea Sabemos que algo más Está pasando Sí Puede ser forjado Y cuando se casen Y tengan una hija Y es la hija Que regresa A arreglarlo todo Pero Te diría que Las últimas dos Ovas Sí Parece ¿Cómo te lo digo? Como que un material Extendido A lo que fueron La primera temporada De la película Porque La primera temporada De la película Como que Sí tratan Bastante a Sakuta Pero en otros aspectos Y mira Y mira que Todo el problema De la madre Siempre estuvo ahí Sí Y bueno Y esto de aquí Que también te hace miedo De la película Que lo cargaron Con muchas cosas Al principio Yo pensaba Que quizás Era Resentimiento Pero bueno No era Tanto por ahí Donde iban los tiros Claro No era tanto Pero Igual Al parecerte Todo el tiempo Realmente Que vimos Los primeros 12 capítulos La película Y el logo anterior Sakuta Estaba dando mucho Obviamente Nosotros lo veíamos Pero no sabíamos Que le estaba afectando Por dentro Claro Aunque yo sí Creo que cuando vimos La anterior película O en general Cuando he opinado De la obra De Sakuta Siempre ha sido Claro que más En sentido Un poco meme Pero diciendo como Literalmente Sakuta Haciendo todo Por todo el mundo Resolviendo todo Y O sea Él tiene que hacer todo Y literalmente Llega al punto De ahora De que ha hecho Tanto de todo Que nunca ha hecho Por él Claro más allá De su hermana Pero hasta ahí Y justamente aquí Trataron Eso que decías De lo que él Ha estado como Cargando y Llevando Y de hecho Sakuta en sí Es un poquito apático No sé si quizás Esa apatía Viene realmente De estar cansado Por cargar Con todas las cosas O tener que ser El adulto responsable Yo creo que sí Obviamente A la edad que tenía No es como que Él quería hacer eso Es literalmente Lo que le tocó hacer Y ya lo termina aceptando Digamos con responsabilidad Crecimiento y todo Pero Obviamente hay cosas Que tenía que sacrificar Todo lo que él pasó También en la escuela De que No hablaba con nadie Y todo O sea Le han pasado Algunas cosas Que él tenía que cargar Y que realmente Literalmente No le tocaban O sea Él no era el adulto Que tenía que afrontar Y hacer todo eso Y encima Cargárselo solito Porque a él No le ayudaba a nadie Entonces Aparte Como Como el hijo No tenía una madre El padre Estaba con su mamá Y aparte de eso Tenía que velar Por Kaede Si Eso era otra cosa difícil Ahí fue cuando Lo vimos sufrir Te diría que Por primera vez No sé si es parte De la intención Del autor Pero Si te das cuenta Este Eh Sakuta empieza A exteriorizar sus problemas Cuando ella Resuelve lo de Kaede Que era realmente El único problema Que entre comillas Le quedaba Sí Entonces A veces en la vida Cuando Eh Tenemos Algún problema Que no queremos enfrentar Y ya no podemos Seguir haciendo ruido Ya sea con el trabajo Con estudios O con otros problemas Es cuando nos toca Empezar a afrontarlo Y vemos que tenemos Algún Tema que solucionar Por ahí Que está pendiente Creo que es un poquito Lo que le pasó a Sakuta En esta película Sí Yo creo que es verdad Por eso siempre hay que Cambiar más Sí De hecho Es una solución Es un trucazo La verdad es que Nunca falla El problema es cuando Llega la chamba Y Ese gran problema Y lo que le pasó Justamente a él Todo estuvo tan tranquilo Tan alegre Como él decía Que es bueno que la mamá Se recupere No es que sea malo Pero justamente lo que dices El mismo hecho De que ya todo Esté yendo tan bien Tan normal Fue como Ah Yo no estoy bien Es como el meme Del cerdito De Toy Story Que dice Algo tan mal No sé por qué Las lágrimas salen solas Sakuta Cuando vio El otro mundo Es que también te vuelves A Gumun Sí A veces Estás triste por dentro Y no sabes Y tú dices No sé qué pasa Pero las lágrimas Salen solas Y es que eso es lo que le pasó Y el verso Se quedó como Como Ah es verdad Acá hablo normal Con mi madre Y ella ni O sea Nunca la fue a ver Ni Ni nada Fue como Ah Hola Y ya Sí Y el otro Que me gustó Bastante De esta película What Que no sé qué Fue como tú dices Al principio Se giro Que tiraba Para donde Mai Pero de la nada Sakuta Tiene un examen Y Oh sorpresa No hay hoja para él Y nadie lo ve Eso fue Sí Eso La verdad Ya te digo Por si también Como que No puedo creer Lo que está pasando O sea No me esperaba Que algo así Llegase a A ocurrir Más que nada Porque la otra Ova pasó más tranquila También Fue emocional Obviamente Por el trasfondo Que tenemos El tema de cada vez Sí fue emocional Pero no es como Que un síndrome De la pubertad potente Que tú decías Está pasando algo Y hay que resolverlo Sí Aquí en cambio Nos sorprendieron Así de la nada Fue como La verdad Tenía las esperanzas De ver a Sakuta Con el traje de conejo Pero bueno Yo también Yo dije Biblioteca No lo ven Se viene el traje de conejo Pero Lo tuvieron miedo Al éxito Es que me resolvió Muy rápido Me resolvió Muy rápido Es que Tremendo mujer Aparte Ella ya tenía experiencia Porque le pasó Igual Lo hubiera resuelto Sí Mucha mujer De ahí a lo que A lo que me gustó Que han hecho Desde luego Ha pasado Y este Es como han ido También Tú sabes Resolviendo problemas Que lo de Kaede Que ahora Pues el problema De Sakuta Pero me gusta Cómo han Cada que se puede Así sea un momentito Por ahí Cómo han seguido Alimentando la relación De Mai y Sakuta Que no la dejan de lado Por ejemplo En la anterior Ya veíamos Cómo ella era una esposa Y cómo era Ya casi que Hermana De Kaede Que bueno Ya lo iba haciendo Pero como que En la anterior Cuando ella se iba Volviendo más normal Ella intervenía Y se hacía más normal Al punto de que Ahora Está normal Confían en todo Habla con la hermana También y así Y en esta En cambio Vimos ese como Paso de Primero de que Ella se le acercó Un poco más Digamos Porque casi se besan Pero también Por lo de quien le dijo Para ser una familia Y todo Entonces Me gusta que igual No dejen eso de lado A pesar de que Tomen otras cositas Que nos sigan alimentando A ese alento O lo que sea Es que realmente La relación de Mai Y Sakuta En ese aspecto No hay fanservice Mucho Se lo trata Muy poquito Es como que Se nos dice Que son novios Porque son novios Se nos lo muestra juntos Pero es como que Todavía están Saliendo Porque no pueden pasar Tanto tiempo juntos Ni tener tanto tiempo De calidad Por el mismo trabajo De Mai Entonces parece que Las cosas se siguen Manejando Despacio Y Pero Es bonito Es bonito Y creo que lo manejan Muy bien Porque de ahí Si fuera una cuestión De amor O sea Bueno Ya Mai Ya se tiró Al frente De un carro Para que no La aplasten a Sakuta O sea Ya No tiene que Por ser nada más Por eso digo Que ya son Una pareja casada Nada más Que todavía Todavía no hay tiempo Y que hay cosas que hacer Pero ya Es Lo único que tiene que hacer Sakuta Por favor Sakuta Por favor Anda a la misma universidad Que Mai Es todo lo que tienes que hacer Es facilito En verdad Si yo por Una waifu 3D Que está Años luz de Mai He podido hacer cosas Más difíciles Tú puedes Aprobar un examen Para entrar a una universidad Vamos Tú puedes Por favor Que ya la ves En la siguiente película Por favor Que ya la ves Es que yo te juro Que te dije Al fin Se van a besar No me lo podía creer Yo dije Ok No se besaron ahorita Pero si ya hicieron eso Estoy seguro De que al final O algo así Se dan un beso Así de la nada Y Pero Pero sabes Que una vez más Que no se acaba No No se acaba esto Ya te dejaron planteado Si te diría Que de hecho En la ova anterior No te voy a decir Que la sentí mala Porque a mí Sí me gustó Pero lo que sí Sentí extraño Fue el tema De que Era como que algo Estaba flotando en la nada Porque no estaba conectado Ni tan conectado Con el final De la otra película Ni Bueno Estaba más conectado Con el inicio de este Pero se sentía mucho Como una ova En parte Donde nos quieren llevar Para la siguiente Este 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 Película Temporada Ova No sé Yo la espero Con muchísimas ganas Eso te iba a decir Una vez más Cloverworks Se la sacó Hizo lo que tenía que hacer Nos puso los pianitos Para que estemos ahí En suspenso Y todo Y al final Nos lanzó la bomba No Igual la animación Es linda Eso te iba a decir Que A veces En ciertos Bueno Este tipo de producciones Tan grandes Aunque mira que por ejemplo Que con la Con el tema de empatía Pues no Uno para sentir empatía Tiene que sentir Como que algo Humano también ¿No? Pero mira que por ejemplo A mí Kimetsu De Ufotable Que igual es una Producción bestial A mí me cuesta mucho Empatizar como que Con las Con las Con las caras No es como que Si veo Alguien en Kimetsu Llorando Como que me va a entrar A mí las ganas de llorar Y eso que yo soy muy llorón Pero Acá Siempre que han trabajado Con Bonnie Girl Senpai Cuando veo Los El trabajo que hace Cloverworks En las caras Cuando emociones tristes Me pega mucho Me llega muy fácilmente Sí Se me hace muy fácil Empatizar Estoy de acuerdo Y bueno Siempre lo he hecho Con Sakuta Como dices Porque cuando se lo ve Deprimido o mal Se le nota Por eso te decía Cuando iba al hospital Se le notaba Que él estaba Como en una lucha Y bueno Cuando ya se rompe Y todo Obviamente Ya es un show Es que se siente O sea Se siente Y Me acordé ahorita Mucho Y En formas diferentes Por ejemplo Al final de la primera temporada Cuando Vuelve La Kaede Original Y desaparece la otra Que sale al hospital Y se va llorando Kaede Es como que Va bajando poco a poco Poco a poco Hasta que Hasta que Rópeñando Sí Aquí fue diferente Eso es horrible Sí fue horrible Eso es horrible Sí Y ahorita también Fue como que De a poquito Se sintió muy real Muy genuino Sí Entonces Yo he escuchado Que a veces La gente dice No que Cloverworks No hace No hace buenos animes Y yo No, no buenos animes Como que no hace No anima cosas difíciles Y yo te digo Te diría que pienso Que es más Fácil Animar lucecitas Bonitas Brillantes Porque Es algo más vistoso Más fácil De llamar la atención Pero Como que hacer esto De aquí Como que con personas Donde el enfoque Realmente es una caricatura Un mono chino Que te tiene que transmitir emociones Porque alrededor No pasa nada más Y tienes que ver Cómo jugar con los enfoques Para que sea bonito Para que haya luces Para que sea atractivo Creo que es algo Muy complicado Es verdad Es verdad La verdad es que Igual No solo en eso Pero yo creo que En muchísimas cosas Cloverworks siempre Le pone mucha atención Al detalle Creo que es lo Lo que diría Más allá de si se ve bonito De si está bien De si el enfoque es Siempre le ponen Mucha atención A cada detalle Para que Transmita lo mejor En lo auditivo En lo visual En lo Como lo gestual O sea Como dicen Las caras Y eso Entonces Un mérito que ellos tienen Sí Eso es Se ve el cariño Tal cual Se ve el cariño Sí Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir a este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out Y ahora sí